Soy Belén Perancho, responsable del Departamento Contable de Coen y Aguirre, en su sede de Madrid. Mis principales funciones son el control y registro de toda la información económica para la elaboración y presentación tanto de los estados financieros como de los impuestos, cumpliendo con las normativas vigentes y para que las empresas puedan analizar, prever, mejorar y rentabilizar su patrimonio empresarial. De Coen y Aguirre lo que más me gusta es su filosofía de empresa. Valora, confía y aplaude diariamente a todos sus empleados, creando un ambiente de trabajo óptimo, donde la información fluye y todos nos implicamos para conseguir el mejor resultado. ¡Gracias!